Y atención que Luis Miguel tenía cita el día de hoy ante las autoridades en México por una demanda de Araceli Arámbula que podría llevarlo directito a la cárcel. Ahora vamos con Luis Miguel, hoy de hecho en México tenía que comparecer ante las autoridades, ante la Fiscalía, luego de que Araceli Arámbula le haya puesto una demanda penal por la falta de pago de manutención de sus hijos. Pues estuvimos todo el día fuera de la Fiscalía de México esperando al Sol o a sus abogados. Ahí están las imágenes de las autoridades. Hicimos su carta astrológica anteriormente y una de las cosas que yo dije en este escenario, pues aquí, fue que Luis Miguel tenía Júpiter, el planeta de la sanación, en la casa de los hijos. Y que yo veía que para el matrimonio de Michelle, con el eclipse, pues iba a tener una reconciliación y ya pasó. ¿Por qué no aprovecha Luis Miguel esto que le está dando la vida de poder solucionar esta parte legal muy fuerte que veo aquí? Y ¿por qué no la soluciona de una buena vez cuando el universo te está dando la oportunidad de sacar adelante o quitarte ese peso de encima? Claro. Ahora, te digo también, fíjate, aquí también hay una, sale la carta del diablo, que es una carta de venganza, una carta de cosas. ¿La chula cobrando factura? Exactamente. Aquí la estoy viendo y fíjate que hay como una locura. El diablo y el loco, cuando están juntos, más la carta de pelearse, es como que tengo una locura que no me deja dormir y yo necesito materializar esta venganza. Y esto lo vamos a ver próximamente. Cuidado, lo paran en un aeropuerto, cuidado, lo paran en algo, en un viaje. O sea que si no podrían llegar a restar, ay Dios santo. Mario, gracias. Gracias a ti, a tu tarot, por supuesto que es espectacular con todo lo que nos comparte. Síganlo, Vanucci.